Música La otra, la otra. Ojo, ojo, un sitio, sí. Es que tengo como seis minutos. Ana, ya no recuerdo. Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola una patera, personas que vienen sufriendo de terceros países, personas que vienen pasando de todos los tipos de penurias habidos y por haber. Entonces, nosotros estamos aquí principalmente por esa causa. ¿Cuál es la segunda causa de que nosotros estemos aquí? Muchísimos canarios, más de 40.000 canarios están durmiendo en las calles, personas que están siendo desahuciadas, personas mayores, personas que han colaborado toda su vida, personas de 60, 70, 80 años, que se han pasado toda su vida abogando por este país, dando dinero a este país, pagando impuestos, y que ahora hoy día se les saque de su casa. Y que se les meta a estas personas en hoteles. Este es el segundo motivo. El tercer motivo es que las mujeres de nuestro país tienen miedo. Esta cultura islámica, primero que nada, lo primero que aboga es porque la inferioridad de la mujer. Pueden buscar en internet cómo adiestrar a una mujer por parte de un islamista, y van a verlo. Cómo en estos países lo aplican, y lo están aplicando hoy día aquí en España. Y estamos viendo casos diarios. Y estamos viendo las cosas que están pasando en España. El cuarto motivo es que Canarias vive del turismo 100%. Cuando estas personas que no tienen recursos, que no tienen casa, que no tienen agua, que no tienen nada, tengan que comer y tengan que tomar agua, ¿quién se los va a dar? Si el gobierno no tiene ni para pagar los ERTE, supuestamente, ya casi no tiene ni para los ERTE, ya casi no tiene ni para ayuda. Entonces, ¿de qué van a vivir estas personas? La pregunta que nosotros hacemos, simplemente, si el gobierno no tiene con qué darle comida a estas personas, si no tiene con qué darle agua, ¿cuál es la única solución posible? Coger y deportarlos en caliente. La única solución plausible en estos momentos es devolverlos a su país. Cuarto motivo, tenemos miedo que en Canarias haga una marcha verde. Ya Marruecos invadió una vez y no tiene miedo hacerlo. Vemos cómo se está encadenando otra guerra más por allá por Marruecos de nuevo. Y tenemos miedo, los canarios y los inmigrantes, porque yo soy cubano. No es que yo soy ningún tonto, yo soy un cubano que está aquí defendiendo la tierra canaria como si fuera mía. ¡Soy bienvenidos! ¡Soy bienvenidos! ¡Ajeras de la corda que hay de aquí! ¡Ajeras de la corda! ¡Ajeras de la corda! ¡Ajeras de la corda! ¡Tengan fotos, bajas, señores! ¡Tengan fotos, bajas! ¡Ajeras de la corda! ¡Siempre tengo miedo de salir a la calle! ¡Que me siento jazada por todos lados! ¡Que le han hecho! ¡Róbanle la calma al hecho! ¡Que le han hecho! ¡Róbanle la calma! El pueblo no reacciona, si el pueblo no despierta, nos van a empezar a violar, a debollar y a doblegar como las mujeres en sus países, como las mujeres en países árabes, señores. Yo no quiero tener que estar tapada, yo no quiero tener que tener miedo a estos hombres. Yo vivo tranquila y segura en un país democrático donde se ha luchado para que las mujeres tengamos los mismos derechos que los hombres, para que las mujeres seamos iguales, iguales en todo sentido que los hombres. Esta gente está trayendo una cultura machista, misógina y homófoba. Yo soy mujer y soy bisexual y a mí me lapidarían por estar con una mujer también, es una religión homófoba. Yo no quiero tener miedo, me quiero vivir tranquila, quiero salir a la hora que me dé la gana. No quiero que esto se termine convirtiendo como en barrios de Inglaterra, en zonas no-go, donde por una chica y con medifalda la puedan violar y la puedan apalear. O una pareja homosexual sea golpeada hasta casi la muerte por personas de cultura y de paz.